Parse, hay que grabar Déjeme dormir Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Parse, ¿cómo estás? Me dormir Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Me encanta que haya un colombiano en mi casa, ¿no? Ese siente tan hermoso que tenés, parce ¿Cómo quieres que te hable? Como Maluma, como J Balvin, ¿cómo querés? Como mi vecina, ¿no? ¿Cómo habla tu vecina? Amigos, tenemos un video muy interesante el día de hoy Como ustedes saben, hace dos días subí este video Y hace un día subí este video Conocimos a mi nueva vecina Y fuimos a la casa de mi nueva vecina Y en este video, mi vecina va a venir a mi casa Yo la quiero de novia No, va muy rápido, parce Va a venir a tu casa Ay, me fumas Parce, como decía Pumskar En los viejos tiempos, mi casa es tu casa Y el wifi también Ah, y voy a hacer un pequeño paréntesis El otro día un fan me dijo Fede, quiero que me mandes un saludo en un video Así que Johan, acaba el saludo que tanto, tanto me pediste Para que veas que no me olvidé Y de paso, un saludo muy grande A todas las familias, a las mamás, papás Que están viendo este video Porque el otro día me encontré a muchas mamás y papás Que me decían Fede, vemos tu video todos los días Por nuestros hijos vemos tus videos Les mando un saludo muy grande Gracias Y bueno, espero que disfruten este video Les quiera mucho, eh Gracias Ok, parase, antes de que llegue Ana Que llegue en unos 5 minutos Vamos a hacer un baile para sacarnos los nervios Vamos Wow, se sentía muy lindo eso, ¿no? Para sacarnos los nervios Chicos, quieren ver como grabamos eso en la vida real Chicos, Ana está subiendo en este momento Parase, ¿listo? Estoy limpioso Le voy a mostrar mi truco de comer con el boloncita Para que se me muere bien Ella dijo que le gustan los colombianos Y pues estoy muy emocionado La verdad no sé Chicos, no tenía ni idea que iba a traer perros Chicos, perdón, ustedes saben que yo me pongo así con los perros Voy a decir acariciándolos, perdón Bueno, Ana, bienvenida a mi casa Este es mi departamento Los niños hoy no van a venir Quiero que no van a venir a los vecinos Chicos, quiero que mis vecinos no vienen hoy No están en el edificio Son a plan con maña ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Plan con maña, no sabes qué es plan con maña Tío, plan, malvado Algo extraño, o sea, ¿por qué no están los niños? Acá está la prueba de que mandé un mensaje al grupo Y no respondieron Para que vean, ¿eh? Porque hoy es sábado y los sábados siempre salen por eso Y voy a hacer un house tour de mi casa para que la conozcas Y veas cómo es mi casa, ¿ok? No puede mirar la esfombra, ¿escuchaste? Ey, a ti te habla, chiquita Mira cómo se esconde, mira cómo se esconde Ey, ey, ey Ey Mi niño, mi niño, amor Ay, qué linda carita Ay, qué linda coquillita No te pones así, o sea, tú, ¿eh? Ok, Ana, te voy a presentar mi casa, ¿ok? Al lado izquierdo, o sea, ahí tenemos el cuarto del parce Yo también voy a estudiar, me voy a estudiar Ay, ay, te estoy vigilando, ¿eh? Chicos, ustedes saben que yo sufro con esta esfombra Ustedes saben que esta esfombra la amo A mano izquierda tenemos mi cuarto de gamer Donde acá adito, hago mis cosas Wow, quiero una pared así Esa pared me la hizo Dani Hoyos, una youtuber Ay, mi amor Ay, mi amor Chicos, creo que todo el video va a hacer eso, ¿no? Ay, mi amor Acá tengo mi mueble de logros Acá unas luces triangulares Qué divertido, está muy colorido tu departamento El mío está muy aseñorado Sí, eso es cierto, ¿eh? Después está el cuarto donde yo duermo Que es el cuarto menos decorado Que es el más grande Está más grande que el mío Sí ¿Qué? Hola, Ana Ay, para No, mira, ya se subieron ¿Cómo? Chicas, pero qué confianzudas que son Chicas, son muy confianzudas ustedes, me parece, ¿eh? Ustedes no pueden, mira acá No, 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 no No les interesa Mira, acostate y vas a ver qué dura es la cama Mmmmm Pues sí me gusta ¿Ah? Ay, sí No, está muy dura Pero sin ir al gym o yendo al gym Ah Sin ir al gym o yendo al gym ¿Qué? Sin ir al gym Ay, Dios, qué tonto Espérame, espérame Te damos un beso, ¿no? No Tiene una cara de ángel de bebé ¿Qué es eso? ¿Tocaron timbre? Vamos a ver quién es ¿Quién es? ¿Quién? Hola, soy yo, mi amor Es un fan, chicos Pasa y pasa ¿Cómo te llamas? Lucio ¿Cómo? Lucio Lucio, bueno, bienvenido a mi departamento ¿Querías tomar una foto? Eh... ¿Sí? Va Bueno, vamos a probar en el video Saludos a Di Hola Di 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 Buenas Di Di Arbol Arbol Bueno, bro ¿Y los vecinos? No quiero darte esta mala noticia, pero... Están en el cielo Es una broma, ya lo sé Ah, sí, es una broma, hijo Conozco tus bromas Sí Hola Miren, piculincito Silencio, silencio, silencio incómodo No, chao, bro Gracias, eh No, ti Bye Chao Bueno, ¿qué estábamos en la cama? ¿Puede ser? ¿Cuánto le das a mi cama? De uno al diez No, pues si me gusta O sea, diez Perdón, yo como que me voy Esto está... Bro, no Bro Hasta luego Que la... ¿No te dijo nada tu ex novio del video que salió hoy? No, o sea, en realidad... Bueno, o sea, lo vio y como... Y dije como... Ah, te cae bien Y dije como... Eh... Y me dijo como... ¿Cómo que eh? Y dije como... Ah, era broma, ya Ah, sí Ajá Ajá O sea, es mi ex por, es mi amigo Es como yo con Nicole, que somos amigos también Ajá Antes sí me caía mal, pero ya no Ay, bebesitos, qué hermosa No, no, chicos, que es que no aguanto, o sea, la veo y me dan ganas de deslizarla toda Oye, pero es mía Ajá Pero mira esta pancita que tiene Mira, mira, sacate, sacate Mira esta pancita que es linda Chicos, tengo una pregunta, tengo una curiosidad ¿Ustedes son Team Perros o Team Gatos? De verdad quiero ver sus comentarios Comenten abajo Yo soy Team Perros toda la vida No me gustan los gatos porque son muy serios y tienen cara de culo todo el fucking día No siempre Yo tengo un gatito y va como perrito Y casi así Pero, ¿dónde está tu gato? En mi casa Otra casa Ok, ¿y tu otra casa dónde queda? Mi casa, pues, que como a media hora de acá Podemos ir y puedes conocer al puerquito, al gatito ¿Ah, sí? Ajá Uy, usted era increíble, ¿no? Parse El parse no habla Es que es un momento muy incómodo, ustedes dos aquí en la cama con sus perritos Se pone celoso Se pone celoso el parse Nada, chicos, estamos gropeando por las dudas, estamos gropeando Ah, ¿qué te dijo? Vale, está la doni Ok, ¿cuándo podemos ir? Mañana, sin miedo al éxito ¿Podemos ir el domingo mañana? Me gusta, me gusta el plan ¿Tu puerco cuando lo acaricias en la panza se da vuelta así? Sí, pone así Wow, quiero verlo y tocar la pancita Solo que es insoportable, o sea, se te va a estar así como molestí, 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 molestí Bueno, como siempre digo, si ustedes apoyan este video con muchos likes, vamos a la casa Si yo veo que hay pocos likes, no vamos a ir De verdad les digo, yo soy muy malo con ustedes a veces Las cosas son justas acá Ok, se me acaba de ocurrir algo ¿Tú tienes que hacer algo hoy? No Te voy a proponer algo y tú me dices ¿Qué opinas si hacemos una pijamada hoy y contamos historia de terror? ¿Jalas? Sí Wow, esto está muy interesante ¿Tenías algo de terror que te haya pasado? ¿Una historia paranormal o algo así? Sí, de pequeña ¿Sí? Cuando tenía como 4 años Uy, eso va a estar interesante Yo tengo una, pero... Sí, sí, tengo una ¿Sí? Sí Bueno, es momento de ambientar mi casa para contar historias de terror En este momento son como las 11 de la noche Así que, ¿están listos? Sí, estamos listos A mí sí me da miedo Bueno, como siempre vamos a sentarnos en el piso Voy a apagar las luces y a contar las historias de terror Historias de terror Hola, perrito Uy, ¿quién es el más chiquito? Es el perrito Es momento, ¿va? Va ¿Estás acá a dormir? Ana, no ¿Me invitas? Sí, obvio Ah, bueno Pues sí Te damos el cuarto del parso y el parso duerme conmigo Vale No, yo duermo con ella No, yo duermo con mis perritos Ok, amigos Voy a apagar Voy a bajar un poco las luces A ver Como así Y miren el fuego que puse No sé qué, pero... O sea, está poniendo calorcito Amigos, acaban de tocar timbre A ver quiénes son A ver quiénes acaban de llegar Hola ¿Qué? ¿De quién es el solito? De Ana, la vecina ¿En serio? Sí ¿Qué sé qué? Vino Y vamos a hacer una pijana party Y llegaron justo para las historias de terror ¿Ojito? Hola, chicos Hola Hola, güey Llegaron para las historias de terror Los perros Los perros Llegamos a tiempo Bueno, iniciamos Ok, Ana va a empezar a contar su historia ¿Ok? Pues un día yo tenía como 6 años Y estaba en mi cuarto Y había como... Bueno, yo estaba dormida Entonces me desperté Y como que yo vi a una niña así En frente de mi cama Y me decía como... Hola, hola ¿Quieres jugar? Y yo me quedé así de que en shock, ¿no? Porque yo dije como... No, ok Estoy soñando O sea, esto no está pasando Como que yo cerraba los ojos otra vez Y los abría Y ahí seguía Los cerraba Los abría Y de repente la niña ya estaba al lado Entonces yo empecé a gritar así A que mamá, mamá, mamá O sea, cada vez se te acercaba Sí, sí, sí ¿Y cómo era? Era como... Que como... Tenía como 10 años la niña Pero se veía como transparentosa Y tenía como el cabello como largo Sí, siempre son con cabello largo Y blancas Ajá Como la niña de la ropa Entonces ya, o sea, justo cuando llega mi mamá por mí Porque yo estaba llorando O sea, prende la luz La niña desaparece Entonces yo le dije a mi mamá Como es que te juro que había una niña Obviamente nunca me creyeron Pero lo chistoso es que antes de que yo viviera ahí Ahí vivía una prima O sea, su mamá siempre la regañaba Porque se ponía a hablar sola Entonces yo le pregunté que con quién hablaba Y me describió a una niña exactamente igual A la que yo vi mi hijo Transparentosa, cabello largo ¿La jugaba con ella? Sí Y dice que la niña se llamaba Marisol Y que antes vivía ahí Con un ojo mira al mar y al otro al sol ¿Tú qué edad tenías? Yo como 6 años Ah, no entiendo Ah, mentira Guau, buena historia, ¿eh? Buenas, aplausos Muy buena ¿Y tú, parce? Ok, parce, tu turno Bueno, mi turno es que Yo estaba en casa de mi abuela Mi abuelo dos años antes había muerto Lo siento, bro Vallecido, bro Bueno, yo estaba solo en la casa de mi abuela normal Acostado Y veo que pasa alguien O sea, pasa así como por la puerta Y yo, de pronto ya llegó mi abuela Pero no, me levanté, miré Y no había nadie Pero literal vi algo que pasó Pero, ¿sabes reojo o tú lo viste? No, no, yo estaba acostado Y la cama estaba en posición hacia la puerta Y pasó algo ¿Sí? ¿Y qué más? Nunca más volví Firmaba el perro, ¿no? Eso es lo único que me ha pasado así raro Chicos, Ana nos invitó a su casa mañana ¿Quieren ir? O sea, la casa no es su departamento Ah, casa, casa, casa Para ver al porquito ¿Va? ¡Va! ¡Eso me roba! Parase, ¿ya acabó tu estrés o sigue? No, ya, pues era el cuarto de mi abuelo Wow, qué buena historia, la verdad Resumida, resumida Pasó algo Bueno, gran historia Ok, Ana va a contar otra historia más Mi abuelo, antes de que se muriera Sí iba a vivir a Veracruz Entonces, ahí como que él construyó una plaza Y hasta arriba, como que su departamento Entonces, total, que él falleció Antes de que él se fuera a vivir ahí Y había una muchacha que hacía el quehacer Entonces, un día llegamos a la plaza de Veracruz Y ella estaba sentada afuera del departamento Y dijimos como, ¿por qué está sentada? Mi abuelo es chino Entonces, pues, o sea, está así, ¿no? Yo pensé que con chino chino No, 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 o sea, chino Como tu bro, dice O sea, chino literal, es asiático La muchacha nos dice Es que hay un señor allá que está dormido Me dijo, un chinito Me dijo, entonces me dijo que estaba descansando Entonces, que si yo podía regresar más al rato Que porque ahorita quería descansar Me dice, es el señor que está en el cuadro Y ese señor era mi abuelo Pero mi abuelo ya no estaba vivo Entonces, como que Pues ya todos nos quedamos en shock Y le dijimos a la señora Como es que esa persona ya no está viva Y literal renunció y no regresó nunca Y esa es la historia ¡Wow! Sí O sea, que tu abuelo sigue vivo No entendía nada, ¿no? ¡Qué carnívoro! ¡Estoy fértil, mirá! ¡Qué carnívoro! ¡What the fuck! ¡Se comió una mano! Historias de terror Ok, chicos, antes que se vayan Luigi, ¿te faltan cuántos seguidores para el millón? 11.000 11.000 Chicos, ahí dejo el tag de Instagram de Luigi Vayan a seguirlo y hagan que llegue hoy al millón Por favor Y Tony, ¿a ti cuánto te falta? 59.000 Siga mucho a Tony para que llegue posiblemente Antes del fin de año, ¿va? El millón está abajo en la descripción Bueno, ya se fueron los picos Y ahora Ana sí aceptó quedarse a dormir Así que vamos a prepararle la cama del parcelito Parce, tú vas a dormir conmigo hoy Bro, yo duermo aquí ¿Me adoptas? No Sí Uy, a la verga, parce Acostumbrado Si quieres, te presto esta de... De... Bueno, ya te adopto porque están bonitas tus amadas Ok, pero ¿dónde van a dormir? Van a mirar toda la alfombra en la mañana Uy, pues contigo Hacemos como intercambio, adopto y tú los adoptas Ey, me gusta más esa idea Que hijo de puta Ay, que lindo mi amor Ok, Ana, acá hay un proyector Hay una pantalla de cine por si quieres ver Netflix o lo que sea Ok Si hay Netflix ¿Eh? Si hay Netflix Llevo una semana sin poder ver nada Y además hay otra cosa que está muy cool A ver, voy a desconectar acá Conecto y mira En la noche te puedo regalar las estrellas, si quieres Ay, lo más bonito que va a haber hecho está en la vida A las 2 de la mañana, si va a haber la luna por allá, también te la puedo regalar Me encanta el nivel de chamullo del parce Ana, si querés Como sos la invitada especial, te puedo prestar mi ropa para que duermas O sea, pijama Sí, porque no estoy tan cómodo O la mía, la mía huele rico Nada, me quedo con mi aroma Él no se pierde de ninguna oportunidad No, nada Él tiene sentado Voy a buscar mi ropa, chicos Traje un pantalón de pijama y esto Tome, Jerry ¿Va? Va Así que puedes cambiarte del baño Ya se cambió Ana A ver cómo te queda mi ropa ¡Eeey! Esa ropa la conozco Está cómodo, está cómodo Ok, Ana, ya te preparamos la cama Acá puedes dormir Parce Vámonos Arriba Te dejo tus perros, ¿ok? Cuídatos muy bien Ok Vamos a hacer el intercambio No, no, parce Vámonos Apago la luz Bueno, Ana, por qué cosa nos avisas, ¿ok? Ok Que descanse Que no me... No se vale entrar en la casa Buenas noches Ahí tienes mi bocina Para que pongas musiquitas Ay, muchas gracias Cuando quieras Ay, madre ¿No? Wow, amigos Qué cool Me gusta que yo tengo mucha confianza Con la vecina Es muy buena onda Bueno, parce Bueno, bebé ¿Vos vas? ¿Qué? Muy bueno, bebé ¿Vos vas? Muchas gracias, bebé ¿Vos vas? Quedamos tuyo, parce Bueno, ustedes Ya no dormimos ¿O qué? Bebé ¿Vos vas? Chicos, me encantaría que comenten Y también, obviamente Los tags de mis vecinos Vayan a sernos a todos Amigos, unos días ya me voy a Uruguay Así que nada Te voy a extrañar, parce Yo también Voy pa' Colombia Ah Qué triste Amigos Los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video Chao Bye